¡Gracias! 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 ¡Oye! ir Ah a el 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 y el y el ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien sacado! ¡Gracias! ¡Bamos, vamos! ¡Eso es! ¡Sí, sí! Preparando tres puntos Uno, dos puntos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien, ¡bien, bien, bien! ¡Está bien! Lucha, 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 vamos. Va', ¡yo! ah 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 1, 2, 3, 4. ¡Suscríbete! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien restado! ¡Así, vamos! ¡Bien, bueno! ¡Bien, bueno! ... ... ... ... Gracias. 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 ¡Adiós! ¡Muy bien sacado! ¡Muy bien! ¡Ese es el derecho! Bueno, seguimos, ¿eh? No paramos. Ahí. No paramos. Dos, cuatro. ¡Muy bien! ¡No paramos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Arriba la mano y la flecha Arriba la mano y la flecha Vamos Arriba y la flecha Se está llevando Bien, bien, bien Arriba mediante la la flecha Arriba 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 Letra vamos carasas fíjate vamos, vamos, vamos venga, venga, venga venga, venga, venga venga, venga, venga venga, anímate yo vale, vamos carasas si, voy ay venga, venga venga, venga, venga venga, venga si, voy ay cáliz, venga, 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 venga ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Estamos juntos! ¡Está haciendo lo bien Carlos! ¡Vamos! ¡Lucha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está haciendo lo que se ha hecho! ¡Vamos! 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 y 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 ¡Ah! ¡Vaya, vay! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Tro es! ¡Arm, arm, arm! ¡Oh, ah, bahía! ¡Oh, ya! ¡ UV! Venga, punto a punto, punto a punto, vamos Pásalo Vamos Vamos a este ahora, vamos ¡Chau! 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 ¡Claro! vamos a hacer este ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!